Y, bueno, que lo vea. Bueno, vamos a decir solamente, bueno, como veis, no hay quórum, según el artículo 90, creo que es, si no me equivoco, del ROP, tenía que haber como mínimo un tercio, en este caso serían cuatro, porque tenían cuatro como mínimo, más la secretaria que sí está y la alcaldía que sí está. Y, claro, pues somos uno y dos solamente. Entonces, la idea era de que, bueno, nos hace falta ahora mismo estar paralizado, como sabéis, y se dijo en el otro pleno, paralizado económicamente el tema del ayuntamiento, porque las partidas, había que hacer cambios, como se suele hacer, parece ser, siempre se han ido haciendo en los últimos tiempos, porque, bueno, pues de unas partidas a otras, sobre todo a final de año. Pero el tema era porque, bueno, íbamos a pasar una partida, pues falta incluso para temas internos del ayuntamiento, para pagar al personal, para incluso comprar gasolina, para incluso, bueno, comprar material para trabajar y no se puede hacer nada. Deciros, está suspendido, solamente quiero que lo sepáis, los que habéis venido a este pleno, han presentado ahora mismo un escrito de, bueno, pues para el pleno y el señor alcalde. Bueno, los concejales abajo firmantes, lamentamos no poder asistir al pleno del 26 de octubre, por los motivos que se continúan, que exponemos. Mariano Blanco, por flujas médicas, Mariana Cortés, por temas presionales, y Salvador García, por el trabajo. Lo ha presentado ahora mismo, no, lo acaba de presentar ahora mismo, si no me equivoco. Acaba de presentarlo hace dos minutos. Este, a Salvador, ¿no? Sí. Han escuchado su asistencia también, han consultado su asistencia. No, no, si está suspendido. Bueno, pero, 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 un momento, está suspendido, un momento, un momento. Yo no, yo no, yo no, yo no tengo que dar mitin. Pero, un momento, por favor, Antonio, yo no estoy dando un mitin ni nada, solamente estoy diciendo, estoy teniendo, estoy, perdonadme, por favor, por favor, pero vamos a ver, lo que dice es lo que dice, y está suspendido de entrada, punto. Bueno, pues ya está, estáis hablando todos, estáis hablando todos. Vamos a ver aquí. Bueno, pero vamos a ver, yo creo, yo creo que se ha hecho, según tú que eres muy legalista, se ha hecho, como dice el rol y como dice todo el mundo, he dicho al principio, no hay quorum, según el artículo 90, lo ha ratificado la secretaria, y he dicho, no vale para nada. ¿Queréis que sigamos hablando? Hablamos. Que no, no, vámonos, pero si tú no quieres hablar, pues vete, mancha, tío. Yo no estoy dando, perdón, no estoy dando ningún mitin, estoy dando explicaciones, y me han dicho que lea, que lea aquí los que han justificado su asistencia, su no asistencia, que han sido los tres del Partido Popular, señor Mariano, Cortés y Salvador, el señor Hipólito, señor Laguna, Iris y Ana. Han excusado, el único que han excusado es que su asistencia ha sido el señor Luis Miguel, y aquí estamos los otros dos restantes, y ya está, y ahora pues estamos hablando entre amigos. ¿Qué queréis? ¿Nos vamos? ¿Que no queréis? Pues ya está, no tengo nada más que hacer, nada más. Además, además, no hay nada más que hacer porque yo ya he anunciado, como sabéis perfectamente, mi renuncia. Por lo tanto, ahora mismo, ya está ahora mismo, a las 12 y 10 minutos y 20, voy a presentarla aquí por registro. Ya está, si no hay más, es lo que queréis saber, nada más. Si aquí no costa en Asta, en Asta, aquí no costa en Asta, en Asta. ¿Qué va a costar en Asta aquí? Paco. La hostia con las tonterías, la filipolleta. A ver, Paco, por favor, ¿quiere hablar? Eso estamos hablando todos, podéis hablar todos, Icaria, aquí no hay rollo. Bueno, buenos días, yo quería comentaros solamente una cosa, la verdad es que, bueno, no hace falta que Paco esté dando ningún tipo de explicación porque ya se está viendo todo venir y yo creo que mis vecinos son lo suficientemente inteligentes para comprender todo el tipo de situación que aquí se está desarrollando. Bueno, simplemente quiero deciros muchas gracias por venir, molestaros, pero nosotros, como bien ha dicho, esto no es un pleno, lo estamos escuchando y nada más. Ya está, por lo tanto, ya está, no hay nada más que hacer. Eso sí. Ya, ya sí, ahora sí.